Hoy vamos a ver los cuidados que debemos tener con la ropa blanca. En primer lugar, siendo algo tremendamente básico, siempre lavar blanco con blanco. Nunca mezclar colores porque eso es lo que nos va a deteriorar el color. Otra cosa importante a tener en cuenta es la cantidad de detergente. Esta debe ser dosificada en forma exacta porque si echamos mucho detergente, el detergente se va a impregnar en la prenda y esto atrae mucha suciedad. Normalmente en las etiquetas de los detergentes viene la cantidad exacta que debemos usar. Al revés de lo que pensamos, el cloro nos puede servir para la ropa blanca, pero no en grandes cantidades. A veces hacemos abuso de él y por lo tanto deterioramos nuestra prenda. También es importante destacar que puede poner amarillenta la ropa. En vez de hacerlo más blanco, en algún momento se puede ir poniendo amarillento y eso nos va a deteriorar. También es útil utilizar cuando tenemos mucha suciedad, por ejemplo en un ruedo de un vestido, utilizar algún ablandador o desmobrador. Te deja remojando la prenda en este producto y esto potencia la acción del detergente. Nunca olvidar las etiquetas que vienen en la ropa. Tenemos dos tipos de etiquetas. Una es la etiqueta de composición de la tela, tanto lino, tanto algodón, tanto lana. Y la otra es la etiqueta de tratamiento de limpieza. Las dos son tan importantes unas como la otra. La etiqueta de tratamiento de limpieza nos va a dar la temperatura, el tipo de lavado que necesitamos, si se puede secar o no, etc. Una serie de orientación y ayuda que nos va a servir para cuidar nuestras prendas, especialmente en este caso las prendas blancas.